El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, César Castro Rodríguez, presentó su informe correspondiente al periodo 2023-2024, en el que destacó un diálogo directo con las cámaras y asociaciones representadas, así como con la colaboración del gobierno de Jalisco y los municipios. Reconoció el papel clave de la industria electrónica en la recuperación económica y el compromiso con la transparencia en la gestión financiera. Comprendí que la escritura empresarial es un concepto dinámico y multifacético, gracias al diálogo auténtico con las cámaras y asociaciones representadas, generando propuestas con el gobierno de Jalisco, municipios y sus instituciones. Me siento satisfecho con los avances de mi periodo de representación 2022-2023. Celebro y agradezco que a la oportunidad de representar a la industria de Jalisco, puedo sumar oportunidades desde mi experiencia del sector electrónico y de alta tecnología. Tener el respaldo de las corporaciones de mi sector no sólo hizo historia en la representación como el primer directivo de una multinacional que coordina los esfuerzos de Jalisco. Quiero reconocer el gran respaldo del sector de la industria electrónica a través de índices y sus empresas como Jevil, Salmina, Foxconn, que gracias a su importante aportación de aproximadamente 2.6 millones de pesos, pudimos obtener y tener una gestión de coordinación fuerte, sólida, que ayudó a la recuperación económica de los pasivos que recibí por 10 millones de pesos. Y con el manejo transparente saneamos financieramente al 100% al concluir mi periodo. Refirió también de la promoción exitosa en Estados Unidos en 2023, que resultó en una exitosa inversión de alrededor de 724 millones de dólares de grandes corporativos de la industria electrónica y tecnológica. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.